Las vocales U U Repetimos A Avión A E Elefante E I I Indígena I O Oso O U Uva U I 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